En el día de la fecha, a las 11 y 10 horas, el hidrómetro local registró la altura de 4,71 metros creciendo. Lo que significa para nosotros, acorde a nuestro plan de inundación, que al pasar el límite de 4,70 metros, estaríamos en una etapa de alerta. ¿Esto en la práctica qué significa? Bueno, en la práctica la etapa de alerta significa que el río, por el clima o la situación veraniega de lluvias, que serían en esta etapa normales, ha aumentado su caudal. Bueno, ese caudal que tiene actualmente, trae aparejado ciertos riesgos para la navegación o población ribereña o isleña. Que, bueno, hasta el momento no hay ningún tipo de anormalidad o eventualidad con todas estas personas que habitan cercanas a la costa. Ni así tampoco en lo que ha sido la navegación o la navegación actual. ¿Se activa algún tipo de protocolo cuando se alcanza el nivel de alerta? Sí, así es. Nosotros tenemos, como te dije, te comenté, el protocolo del plan de alerta es, bueno, mayor desarrollo de actividad, patrullaje en el río, informativo a los clubes náuticos, guardería, a las personas. Estamos atentos ante cualquier llamado de emergencia, que ese para conocimiento se puede, cualquier ciudadano o persona que se sienta en una situación de asistencia o emergencia, se puede comunicar al teléfono 106 de emergencias náuticas. Igual faltan 30 centímetros para lo que sería el nivel de evacuación. Sí, el nivel de evacuación comienza con 5 metros, como vos decís, pero estamos lejanos todavía de eso. ¿Y las expectativas es que va a seguir subiendo mucho más o más o menos se mantendría? Bueno, como te comenté, por el tema de las lluvias que han caído y, bueno, de público conocimiento, y por la situación estival de lluvias que hay en esta época, estamos en una etapa creciendo, pero nada indicaría que llegaríamos a ese tipo de etapa de evacuación.